Hola, soy Deus, vamos a hablar de cine. Blancanieves y los Siete Enanitos, además de ser una proeza en el campo de la animación de largometraje, fue la película más taquillera de 1937, lo que dio a inicio una carrera por parte de los demás estudios de conseguir su propia historia de fantasía. Ese era el público, ese era el futuro. La batalla más notoria en obtener derechos la tuvo el clásico norteamericano de L. Frank Baum, el Mago de Oz, novela que para los años 30 ya contaba con tres adaptaciones de la etapa muda. De hecho, si pueden ver la versión de 1925, háganlo, no es un desperdicio. Está dirigida por el hijo de Baum, tiene a Oliver Hardy, del gordo y el flaco, como el hombre de hoja lata y el espantapájaro se muere al final arriba de una avioneta. Una adaptación súper fiel. La batalla por el Mago de Oz terminaría ganándola MGM, otra vez la de Leóncito, con una oferta de 75 mil dólares a cambio del uso de los libros por aproximadamente 5 años, una compra generada por el director del estudio, Louis B. Mayer, influenciado por Mervyn Leroy, quien veía esta como la mejor oportunidad de adaptar el libro de sus sueños, para la cual no se escatimaron recursos. El presupuesto del Mago de Oz sería de 2 millones de dólares, la producción más cara del estudio de Leóncito hasta ese momento. Y como de costumbre, cada domingo, la película de la que les hablo no fue fácil de realizar. Cerca de 15 guionistas fueron rotándose el proyecto, aportando ideas que se quedaban, como el cambio a color o la insistencia de que Toto el perrito no se desapareciera de la película. Esta rotación también llegó al encargo de los directores, los cuales empezaron por el propio Mervyn, que desistió cuando se dio cuenta de que tenía que ser productor y director al mismo tiempo. A él se le sumieron Norman Turok y Richard Thorpe, el cual solo llegaría a grabar unas semanas tras ser despedido por Mervyn, porque no daba el ancho, y aprovecharon el emaneamiento de Buddy Epson, el hombre de hojalato original, a causa de una alergia al polvo de aluminio que usaba como maquillaje. En medio de la desesperación, gracias a que MGM buscaba cancelar el proyecto, Leroy se acercó a George Cukor, quien tampoco dirigiría el proyecto, argumentando compromisos con el otro proyecto enemigo de ese año, aquel que David O. Selznick estaba realizando también como un capricho, Lo que el viento se llevó. La gran ironía es que el director final del Mago de Oz terminaría siendo Víctor Fleming, el director que enseguida de arreglar el proyecto también terminaría arreglando Lo que el viento se llevó de manera casi momentánea, y a quien debo remarcar como uno de los directores que merecen más respeto, ya que en 1939, el año del cine por parte de historiadores y cinéfilos, es gracias a este señor. El Mago de Oz es muy difícil de explicar, vive en un monte sagrado porque su impacto tecnológico y de producción va de la mano con la experiencia cinéfila. Creo que el punto donde más se ejemplifica esto, es en la secuencia posterior al tornado. La pobre de Dorothy que intentaba huir de su aburrida vida en Kansas con su perrito Toto, sobrevive al tornado. Llega a la puerta, al abrirla, el contraste de su tono sepia de su realidad contrasta con el poder del técnico Lorde Oz. Ciertamente no estamos en Kansas. Este momento es un momento de declaración de que las películas a color quieren ser normativas en una industria que no puede establecerlas como comunes, ya que siguen siendo muy caras, en donde la cámara se vuelve dinámica gracias a la dupla de Fleming y Harold Rawson, en donde las coreografías no son estables y en donde los efectos especiales son punta de lanza con escenarios fantásticos. Recordemos que para ese entonces, las exploraciones del cine con sonido y el cine musical se presentaban en un orden estrictamente teatral, con coreografías y números musicales presentados para el deleite de una audiencia, suponiendo que la pantalla grande era un escenario. Y aquí, Dorothy se presenta dentro de la escena cantando sobre sus sentimientos y metas sin una orquesta de fondo, expresando sus sentimientos que son enteramente para el beneficio de una audiencia confidente. Y no dejó de pensar en Dorothy, la niña de ojos lacrimógenos a la que conocimos muchos como infantes y que se volvió confidente de nosotros, con la que conocemos grandes amigos, que tienen un vacío dentro de sus vidas al igual que ella, con la que nos asustamos en grupo tras la llegada de una bruja que le impone citaciones incongruentes para una niña de su edad y la cual termina salvando el día. La que decide que a pesar de todo lo que es maravilloso en este mundo, no puede abandonar a su tía porque podría morir de un corazón roto. Y este es uno de los finales más conmovedores de la historia del cine. Reafirma que efectivamente no hay un lugar como el hogar. Pienso en Dorothy y pienso en Judy Garland, aquella jovencita de 16 años que el estudio no dejaba de decirle fea, gorda, que la tenían en una estricta dieta de ensaladas y 30 cigarros al día, a la que agofetearon por reírse y que eran inguneada por los demás compañeros del equipo, la que terminó siendo amiga de Margaret Hamilton, la bruja que originalmente era su enemiga en la película, y la que durante el estreno del Mago de Oz tuvo que bailar y cantar tres veces por día y siete durante los fines de semana por un contrato que la explotaba. De niño, la aventura te deja marcado. Esto es un cine clásico y es un cine que no hace mucho que se hace, uno que piensas con nostalgia, es uno que no tiene miedo a espantarte, pero al mismo tiempo te ríes como loco. Es un cine que recuerdas haber visto junto a tus primos en la sala de la casa de tu abuela, tratando de esconder las lágrimas en ciertos momentos. Y de adulto, si te interesa el cine y su forma, la película no te abandona. Sigues cautivado por la magia técnica y por su forma, pero también te das cuenta de que esos ojos tristes de esa pobre niña cobran sentido. El sacrificio que hizo Judy Garland lo hizo en medio de tanta porquería de vida y en ningún momento se siente derrotada. Es algo que nunca le vamos a poder dejar de agradecer. El Mago de Oz en esencia es magia, magia pura, magia cruel, didáctica y reflexiva. 80 años, no ha pasado un segundo donde haya dejado de ser importante. Es una obra maestra. Muchas gracias. Eso fue todo. No se olviden de checar la carterera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Entonces, la película de esta semana es una muy fácil de encontrar. Entonces, creo que está en Netflix. Entonces, no hay pierde. Véanla con sus amigos, véanla con sus hijos, con sus abuelos. Véanla. Ah, y un saludo a la gente que lo doy flojera. No sé por qué nos ven, pero... Gracias. Adiós. No sé por qué nos vemos.